en esta segunda parte los chicos no van a seguir contando sobre el venido pero si no viste la primera anda a verla y no te olvides suscríbete que es gratis dale qué posición le gustó más rara la pregunta pero qué posición de trabajo estamos hablando le gustó más o sea cuál fue la más fácil vendría a decir a mí a mí me gusta ir variando a mí es como que soy una persona que no me gusta hacer todo el día lo mismo por ahí esas tres semanas seguidas de podar como que me quemaron la cabeza pregunta otro si era muy pesado pesado no pero lo único que era un bajón era que el clima es muy húmedo o sea yo vía muchísimo pero es llueve sale el sol arco iris llueve sale el sol arco iris así todos tres veces por día y los momentos que llueve se cae el cielo y los momentos que llueve te dan todos los trajes tenés botas tenés pantalón tenés campera sí salvo en la oficina no creo que dos o tres veces si vos querés irte te vas pero no te pagan no te pagan y aparte no te cuentan tampoco el día para estar jugada no no convenía fue como pero si llueve yo quiero trabajar sí mato creo que dos o tres veces nos buscaron en la camioneta nuestro manager porque había truenos el primer día nos dijo chicos seguimos trabajando si hay lluvia pero si hay lámpara vuelen porque esta es la zona más alta de la zona que van a quedar electrocutados caen acá los rayos así que están en el horno considerado el muchacho bien o sea tenía buen corazón yo hubiese faltado olídate las preguntas de la hora me matan y bueno yo creo que uno no importa ni idea uno o dos días nomás yo creo que recuerdo decir que carajo hago acá bajo la lluvia porque no paraba de llover pero el resto de los días era llevadero como que no pasa frío no pasabas calor al menos en esta época era lindo como no la pasabas mal esta zona está buena de australia aunque llueva está buena porque no hace frío loco no hace un frío loco como que estás diciendo Gaston yo no sé que es lo que estás diciendo pero no importa no hace un frío loco acá no sé en Pemberton nosotros no estuvimos en invierno no confundo en verano es un poco más frío que acá es un poco más de frío sí pero tampoco insoportable no hay otra cosa no hay mucho que trabajan en la vaca esta en la farm serían la de vaca por ejemplo y tenían que estar a las 3 la mañana o 4 la mañana para extender bueno y paréntesis que acá si algún día queríamos no sé entrar un poco más tarde porque no sé hicimos el carnet de conducir porque esto porque el otro era gente flexible o sea podíamos entrar más tarde salir antes corten el almuerzo no pasaba nada es más cuando hacía más calor le dijimos che podemos arrancar una hora antes y terminamos una vez antes sí no hay problema no hay drama con tal de que haga lo que tenía que hacer no pasaba nada sí 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 muchos preguntaron que antes lo hablábamos ya que ustedes lo consiguieron por facebook pero si saben otras formas de buscar trabajo en vineros o sea la zona que ahora es como temporada alta en este momento que estamos en enero que arranca febrero marzo la cosecha la cosecha es toda la zona de margaret que hay un par de páginas que si quieren se las podemos poner para que pero si la querés decir se la decís no se la acuerdan yo estaba tratando de pintarla para no, te cagó mal bueno la página y no 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 y lo que recomiendan que nosotros tenemos algunos conocidos que hicieron es ir directamente y ahí están desesperados como tipo te armás y tenés auto, si no tenés auto, lo que sea llegás y buscas en el campo pasa que también la época es clave, la época de la poda están desesperados por buscar gente y después la época de la cosecha la época de la poda sería porque la gente cuando llegamos ahora sí le quedáis singular, no muevas la mesa junio, junio, julio bien, en invierno sí, en invierno y cosecha ahora, febrero, marzo igual lo que quiero decir ahora me estoy acordando que los chicos están contando te acordás cuando fuimos de viaje al norte que en la parte de Geraldton todas las farm tenían afuera carteles que decían no tomamos backpacker, no tomamos backpacker, no tomamos backpacker, no tomamos backpacker no sé qué fue lo que pasó en esa época pero fue literal cada lugar que visitábamos afuera de la farm decían no tomamos backpacker ahí la cosecha de frutas disfruta, me paga esas cosas sí, pero nada, a lo mejor depende de la época funciona o no, pero nos llamó mucho la atención que eran todas las farmacias y otra chica nos comentó, no nos acaba, pero nos mandó para que aprendemos porque se está complicando mucho conseguir en Victoria, por ejemplo nosotros estamos hablando que hay mucho, mucho trabajo, nos dice que ¿dónde en Victoria? porque no consigues en Victoria exactamente dice ¿dónde conseguir trabajo en viñedo o en Victoria? en Mildura se lo está haciendo súper difícil encontrar todo el mundo va a Mildura igual por lo que nosotros sabemos que hemos aprendido un poquito con nuestro jefe y todo como que esta zona de Australia es la más fuerte de vinos donde más haya donde más hay viñedos digamos, no quiere decir que en otro lado no haya, pero es como Argentina capaz tenés 1, 2 viñedos, 4, 6, 10 en Córdoba, pero la zona más pro es Mendoza por decirlo acá no sé, no quiero tirar números por tirar, pero habíamos leído traer como 300, 400 viñedos en la parte de Margaret, si no me acuerdo bueno, pero acá también está Swan Valley, o sea, está la zona de Margaret y acá está Swan después tienen Victoria, después tienen South Australia y después tienen Hunter Valley en New South Wales hay un millón en Australia, así que quiere trabajar en viñedo quiere trabajar en viñedo, hermano, si no encuentra no sé, pónganse a buscar no, yo lo que quiero escuchá, lo que quiero preguntar era, qué onda los jefes o sea, compartían con los jefes había un almuerzo, había una invitación a algo, les daban una comida les tiraban unos vinos les tiraban unos vinos, me parece fundamental o sea, yo trabajaría por eso, no porque, sí, bueno, fueron como muchas preguntas no me las voy a decir los jefes, re piola o sea, apenas llevamos sí, fue como, bueno, esta semana vamos a salir a cenar todos juntos así, nos conocemos y qué sé yo salimos a cenar, nos invitaron después también se juntaban con algunos amigos y nos invitaban, vengan nos hacen a almorzar con unos amigos vamos a tal lado nos llevaron a ese árbol yo sé, el primer fila nos llevaron nosotros llegamos y no teníamos auto y nos llevaron a recorrer todo alrededor de Pemberton con la mujer, él y nuestra compañera, digamos éramos los tres tipos hijos ahí atrás en el auto y nos llevaron, después hacían eventos para todo, cuando llegamos nos invitaron a comer al wine bar como un bar que había en el pueblito vamos todos a comer, listo después, qué sé yo, al mes con uno amigo o a las dos o tres semanas siempre siempre nos ayudaron a comprar el auto que eso para nosotros fue re importante o sea, a veces te da cosa tomar esas decisiones solo a tres horas de acá nos teníamos que venir en tren y qué sé yo somos una onda importante porque aparte son australianos generalmente nos dijo como igual, nosotros no conocimos ningún otro dueño de viñedo pero Dan nos dijo es un ambiente de mierda gente de mierda qué lindo, chicos unas ganas de trabajar en el viñedo lo que dijo él nosotros no es nuestra experiencia capaz que le quiso tirar le quiso tirar barras como que no se vayan a otra claro, fue como quédense acá no, porque ahí preguntaban también si recomiendan tener auto yo creo que sí más por la zona ustedes pero vivían ahí directamente en el viñedo pero hay gente que no vive ahí entonces más como es la zona porque generalmente están medio alejados nosotros cuando le dijimos que sí le preguntamos es necesario auto nos dijo y si quieren recorrer va a estar bueno que tengan pero no es necesario porque los buscamos o sea, fue como nos llevaban los fines de semana hasta que compramos el auto al mes nos llevaban al super o sea, como que pero no soy independiente no soy independiente entonces nosotros teníamos ganas de tomar mate a las 5 de la tarde de un lado no tenía a dónde ir no, puede pasar igual estoy pensando que te den un auto a varios de los chicos les dieron auto cuando trabajaban en farm te pueden llegar a dar un auto ahí tenían una camionetita y nos la prestaban también un par de veces sí, ellos se fueron de viaje y nos la dejaron dos veces me hiciste acordar bueno, algo que pueden preguntar así que le dieron vino eso es lo importante eso es importante nos gusta es más, lo probamos no, o sea, nos daban vino porque tenemos acá uno que les habíamos caído eso me gusta ese dato me gusta les dan vinos gratios hay que pagarlos sobran vinos se puede chupetear una vez nosotros les tiramos una vez che, queremos probar el vino de acá ¿cuánto? todo fue cuando hicimos primero hubo un día que hicimos toda la limpieza de los tanques ¿te acordás? o sea, había una parte de trabajo que cada no sé si son 5 o 6 meses vacían los tanques de tipo vino y le pasan como si fuera centrifugado adentro le sacan toda la pulpa que mermó por así decirlo y lo llenan de vuelta bueno, ese trabajo lo hicimos no sé, una semana y ahí fue como che, podemos probar el vino porque lo están empezando a probar y bueno, eso fue medio en el trabajo que nos traía para qué les parece qué sé yo y ahí creo que fue el enganche para empezar a probar vino pero ustedes tomaban vino de antes no no, claro igual que nosotros y ahora son tremendos para, empezamos en Italia en Italia un poquitito un poquito porque los italianos no nos dejaban cenar sin vino es como casi falta de respeto digamos sí, tal cual era, sí pero les pasó lo mismo que a nosotros y cuando llegamos al viñedo fue bueno ya está hay que probar los mendocinos por lo menos amigos nuestros mendocinos dicen que el vino es un sabor adquirido sí, bueno todos lo adquirimos trabajando en un viñedo o sea si no se quieren no quieren empezar a tomar vino no vayan a trabajar con un viñedo porque es peligroso no sé eso dicen no sé pero les daban por ejemplo una cierta cantidad por semana o podían decirle che, me tiraron unas botellas de vino querían saber cuánto vino le daban bueno, un chico es re importante un tipe por ejemplo hay una parte que hicimos packaging o sea todas las botellas que ya estaban llenas las teníamos que tenían todas máquinas para poner las etiquetas no sé este Syrah este, no sé Malbec bla 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 Malbec acá había sí se me hicieron luego con la vecina bueno, cuestión es que cuando Malbec no, si hay Malbec con otra cosera cuando etiquetabas alguno mal iban a una caja diferente empezamos a etiquetar mal y ese día salió todo mal etiquetado bueno, pará podés contar la anécdota que le hiciste a Dan con etiquetado sí, pero pará porque en realidad todas las que estaban mal etiquetadas nos dijeron pónganlas aparte y esas son para tomar entre todos claro eso queda como el stock ahí para cuando quieren un vinito pum, van y satan que etiquetamos mal no hicimos eso pero pero si pasaba un free tipo el que quiere sacar una mala etiqueta la saca adentro qué bien qué hermoso ese momento y así recibimos 10 vinos y así recibimos no, no hay una pila grande no, nosotros no y encima lo que hiciste vos un día claro vas cambiando de estilo de vino cambia la etiqueta cambian las botellas cambia todo y el Nico un día que hizo le pusimos a una de las mal etiquetadas le pusimos otro nombre a la botella por ejemplo a ver a Malbec le pusimos Syrah claro bueno, cuando llega el dueño que cada tanto venía cómo andan qué tal va la mañana bien qué te parece está bien la etiqueta qué sé yo lo único que mira le dice del frente dice Syrah y del otro lado dice Malbec a todo esto cajas apiladas ya habíamos hecho todo el día ya habíamos hecho todo yo te juro que miré de reojo casi no, no, no agarró la botella y fue corriendo y paró la máquina fue como puso el urgente frenó todo y se quedó así y lo miró al Nico y el Nico yo me estaba cagando de risa no, casi lo saca a correr el viñedo no, no te puedo creer bueno esa fue una de las bromas que le dice el Nico todo el tiempo le hacía alguna broma pero se represtaba se represtaba ya respondieron casi todas las preguntas nos mandaron muchas se repiten muchas preguntaron cualquier cosa que no tiene nada que ver con el viñedo así que esas se las respondieron por privado yo quiero saber si recomiendan a la gente trabajar en el viñedo si fue buena experiencia por lo menos si, si para mí a mí me gustó si, estuvo buena porque mucha gente pregunta claro tengo que extender que elegir entre viñedo entre fruta yo ya les digo que viñedo es una experiencia genial yo la reelegiría también no, pero a mí me gustó o sea nosotros no trabajamos como los chicos lo nuestro fue una experiencia recorte y sin embargo a mí me encantó me parece aprende una banda aparte o sea está buenísimo podés rotar no hay que estar tres horas empaquetando vino nada más o sea hace un millón de cosas a mí eso me gusta el trabajo estar en contacto con la naturaleza ven canguro yo me acuerdo que ustedes mostraban que veían canguro a mí me parece una experiencia re linda la verdad que estuvo buena recomendada le vamos a dejar el listón de los chicos abajo para que los maten no, si el del viñedo el del viñedo el del viñedo el nombre del viñedo el nombre del viñedo es Picardy con Y al final Picardy pero como lo hicimos el video tomando en un vino que desastre si faltó alguna cosa que no respondimos lo van a poner acá abajo los chicos lo van a responder todas las preguntas que ustedes quieran y si no les dejamos el número de teléfono acá de los chicos nos mandan encantados nos mandan por privado escriben acá abajo les vamos a responder pero está casi todo respondido bueno gracias por tomarse el tiempo de responder todas las preguntas de los chicos será hasta el próximo video hasta el próximo adiós chau m Gracias por ver el video.